Señor, ¿cómo se hace el helado Sopelsa? Vení, te voy a mostrar. Nuestros helados siempre fueron elaborados con productos naturales seleccionados. Además en Sopelsa fabricamos una inmensa variedad de postres y tortas heladas. Son tentadoras, ¿verdad? Por eso, la preferencia de nuestros helados, postres y tortas heladas. Sopelsa, garantía de calidad y sabor.